¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí 1020 y yo en un nuevo vídeo de Clash Royale y antes de empezar con el vídeo de hoy les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal de una tarjeta de 10 dólares de Google Play así que para participar lo único que tienen que hacer sería estar suscritos al canal y mandarme un mensaje a mi Twitter, Instagram o Gmail diciéndome que participa haciendo esto estaría dentro del sorteo y atento a los vídeos para que no te pierdas el ganador ahora seamos para allá con el vídeo de hoy que vamos a abrirnos el cofre número 1 del clan, ¿vale? Hemos ganado el primer premio de la guerra de clanes, lo abriremos ahora justamente cuando dé para la pestaña de clanes y vamos a ver qué tal nos han ido estas guerras vamos para allá, nada más ponerlo nos va a salir el cofre número 1 como pueden ver, ¿vale? solamente te abres el cofre de tu mejor guerra no te los abres todos, pero bueno hay bastantes oportunidades de conseguirte el número 1 por eso son varias guerras en una semana vamos para allá, vamos a abrirnos este cofrecito a ver qué nos da vamos a ver, luego miraremos también si subimos de liga o qué 1890 de oro, bastante, ¿eh? bastante para hacer la liga de la punta de abajo 2 torre bombarderas, madre mía empieza mal el cofre 22 chozas de duendes 209 bárbaros, los bárbaros los uso bastante, así que me vienen bien vamos para allá con 30 hornos teníamos posibles de legendaria, pero no, nos tiene que tocar la épica aún así que nada, no nos toca legendaria, pero 7 tornados, un cofre bastante malo la verdad pero malo porque me han tocado malas cartas, ¿vale? no es que el cofre en sí lo sea el cofre es bastante bueno, da bastantes cartas comunes y especiales bastantes épicas también y teníamos una probabilidad de 10% de legendaria, lo que no nos han tocado, ¿vale? bueno, aquí estamos ya en medio de otro día de guerra hemos ganado nuestras 3 batallas, como ven ahí 480 cartas que hemos conseguido y vamos a ver qué cartas tenemos de momento ¿vale? hemos desbloqueado bastante no está mazo con montapuerco, que es lo que me gusta llevar a mí pero bueno, no pasa nada, luego nos haremos el mazo a ver, la guerra, vamos a ver cómo nos han ido por aquí ponemos guerras pasadas, hemos ganado la primera y luego nos hemos relajado bastante, ¿vale? hemos ganado porque dar primero te dan 117 trofeos, ¿eh? así que podrías ascender luego en quinto te dan 10 trofeos cuarto te dan 12, un poquito más y iremos viendo, ahora sí, no podemos relajarnos tanto gente porque ya tenemos el cofre número 1 así que en esta guerra tenemos que volver a conseguirlo tenemos que estar a tope, le voy a dejar por aquí el link del... para que se unan, ¿vale? a nuestro clan y podemos ver por aquí el código voy a ir expulsando a los inactivos ¿cómo hago esto? pues simplemente voy a guerra miro los que no estén participando uy, perdón voy a guerra, miro los que no están participando así lo saben los del clan también, por ejemplo game royal, ¿vale? le puedo dar un toque, un aviso como en plan ponte las pilas que es lo que voy a hacer porque en esta guerra no ha participado vamos a ver el perfil y ven que sí ha jugado al menos guerras del clan, ¿vale? los menos que han jugado guerras del clan y los que veo que llevan varias guerras inactivas pues iré expulsándolo, ¿vale? por una guerra no va a pasar nada le daré un toque pero los que ya lleven un toque a la próxima pues serán expulsados, ¿vale? para que lo sepan porque hay mucha gente fuera que está esperando para unirse y no puede ayer expulsé 5 como pueden ver ahí así que hay de nuevo hueco y vamos a probar vamos a hacernos nuestro mazo para la próxima para la próxima guerra a ver, de momento con lo que tenemos yo creo que clave aquí es esto el caballero hay que meterlo en el mazo sí o sí una bruja no sé aún está a nivel 3 así que voy a meter en lugar de bruja voy a meter dragón infernal la valquiria no la meto porque ya meto caballero y viene bastante bien para la guerra la verdad así que vamos a buscar algo que haga bastante daño como puede ser el globo y tanqueamos con ese caballero ¿vale? vamos a meter globo porque me gusta bastante y no hay tanto aéreo la verdad vamos a meter algo aéreo nosotros como birros que no sean muy caros y vamos a seguir haciéndonos un mazo bastante barato para intentar meterle todos los globos posibles ¿vale? spawnearle ahí todos los globos posibles así que vamos a meter también duendes con lanzas también me valen para distraer a los a los que me tiren así que viene bastante bien luego vamos a buscar también vamos a buscar vamos a meter no golen de hielo no porque tenemos ya el caballero como acabo de decir vale ¿qué meteríamos aquí? no sé si meter por si acaso ellos también vengan con globo o lo que sea meter un cañón o una torre bombardera una torre bombardera es muy cara así que un cañón sería lo ideal o no sé no sé yo si meter ahí un leñador o algo voy a meter el leñador me lo voy a jugar y voy a hacer a ver de todos modos el mazo va a cambiar de aquí a lo que metan al final ¿vale? las flechas por si acaso me tiren horta de pirros para defender el globo y no sé qué más no sé qué más meterle la verdad vamos a meter el cañón al final pero no se va a quedar de seguro este mazo no es el que vamos a tener de seguro pero sí que me gustaría tenerlo ahí ya preparado bueno vamos a echarnos una batalla para que el video no se quede muy corto pero hasta aquí el video de hoy ¿vale? quería enseñarles lo que traía el nuevo cofre del clan por cierto quiero ver una cosa quiero ver cada cuánto se asciende a los 200 trofeos así que casi lo tenemos asegurado ya ¿no? no sé cuántos trofeos tiene mi clan vamos a mirarlo rápidamente perdonen 139 así que ahora mismo subiríamos de liga tenemos que ganar gente hay que tomárselo en serio pónganse las pilas ahora sí vamos para allá con una batalla vamos a jugar hace tiempo que no juego en ladder y es la primera partida del lead del día y encima cuando grabo pues no sé que se me dé muy bien así que vamos a ver vamos a ver qué tal tiro un espíritu de hielo vamos a tirar por aquí una bandilla de duendes para esa bandida y para el espíritu de hielo ya de paso y madre mía qué buen zap ese que me ha reventado a todo vamos a tirar princesa de atrás vamos a empezar desde atrás tranquilito y a ver qué tal vale de momento sabemos que tiene espíritu de hielo y bandida vale no sé tío no sé uff madre mía madre mía que se me viene con un peca y no tengo nada aquí grande toyo de verdad para hacerle daño a ese peca me voy a tener que defender con lo bárbaro pero era de de esperar que tuviera ese a ese tío al verdugo vale una bola de fuego demasiado buena demasiado buena eso es bien me cargo el espíritu tiramos por aquí vamos madre mía madre mía que va me va a reventar me va a reventar pero claramente maten ya a ese verdugo por favor maten ya a ese verdugo el peca ha llegado tiramos por aquí golem de hielo tío me la está jugando tengo que salir yo en ataque o no voy a no voy a tener ninguna oportunidad ese peca verdugo me va a destrozar eso está claro pero tengo que intentarlo yo por la izquierda más que nada ya que me ha tocado bastante la torre derecha madre mía me lo va a complicar me lo va a complicar encima tiene bola de fuego para mi bárbaro no sé no sé qué voy a hacer pero voy a separar aquí bárbaro de momento y voy a meterle un montapuerco para que para que se mueva por la izquierda porque si le dejo tirarme a ese verdugo y estar a su como a él le dé la gana pues lo tenemos bastante mal encima activa su torre del rey este tío me está jodiendo bastante no te voy a decir que no vale verdugo por allí perfecto eso es lo que quería eso es lo que quería que lo dividiera que no se lo pusiera el peca y la princesa con la tontería le ha jodido bastante la torre eso es vale ese peca no va a llegar el verdugo vale vamos a tirar el golem de hielo aquí ese verdugo no va a tocar la torre y ahora somos nosotros los que tenemos aquí ey el ataque como nos da la gana a nosotros dividimos bárbaros que estamos en el minuto claro claro es que aquí noten el sonido también quieras o enojo de bastante vale tiramos esto madre mía madre mía vamos a tirar ya esto por acá y esto y ya volveríamos a tener los bárbaros los bárbaros venga ese verdugo hay que cargárselo tío carguense al verdugo por favor es lo que pido torre derecha se la hemos dañado bastante esbirros por acá y de momento vamos defendiendo vamos defendiendo bastante madre mía hay que seguir así hay que seguir más que sea forzar el empate madre mía madre mía vamos vamos saca la bola de fuego saca la bola de fuego vamos rápido no ya está estaba muy difícil ese mazo con el que nos han puesto y se ríe el hijo puta que te den tío no te voy a poner ni buena partida porque me pone de los nervios vale gente yo recuperaré ya luego las copas espero que les haya encantado el video y si es así reventad el botón de like suscribos para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo video gente chao chao